...de Guadalajara, este año en coordinación con el Blanche Ayuntamiento y con el Presidente Sergio y con nuestro amigo Axel, que es Secretario del Ayuntamiento, nos dieron la oportunidad de introducirnos en este bello municipio para realizar la ecoferia de Parcatepec 2014, que vamos a arrancar este año con un nuevo diseño de feria a la altura de Guapan, Morelia, Huesalientes, León, lógicamente que lo vamos a reducir un poquito en cuestión de espacios, porque no contamos con los espacios, pero vamos a estar a la altura de las grandes ferias de toda la pública mexicana. Vamos a contar con 23 afisas, entre todo el marco de la feria, Valenque y posteriormente se va a la rueda de prensa ya para destapar todo con respecto a los domicilios de la feria. La convocatoria para la señorita, la ex-conferia de Parcatepec 2014. Bueno, bienvenidos a todos, cada uno de ustedes, al nombre del Ayuntamiento, darle una cordial bienvenida. Nada más para comentarles, pues parte de lo que se pretende es promocionar también la gastronomía, principalmente lo que produce Tepacatepec. Y sean todos ustedes bienvenidos, que los invitamos, por lo cual me voy a permitir cederle el uso de la palabra a nuestro presidente municipal, el señor Sergio Rodríguez Mora, para que haga la invitación. Muy buenas tardes a todos los seguidores y medios de comunicación que hoy nos visitan. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa, en la cual daremos a conocer los detalles de la ex-conferia de Tepacatepec 2014. En esta ex-conferia encontrarán mucha división y entretenimiento para toda la familia. En ella conocerán todos los productos de las regiones de tierra, de tierra caliente, como son el mango, terpino, limón, papaya, melón y el mejor que todo el mundo. En esta conferencia también se encontrará con la exposición de ganado que se produce en la región. Además de degustar de los exquisitos, platillos de la chaventeja, la virria, la mosqueta, iconólicos tacos dorados, el vitote y sin faltar nos invitamos a la ex-conferia que será del 31 de mayo al 15 de junio, donde habrá grandes artistas, eventos culturales, juegos mecánicos para chicos y grandes. Pero lo más importante es disfrutar del calor típico de la región con estas experiencias. Lo recibirá con los bravos abiertos, ya que somos gente que nos gusta que nos visiten turistas de la región, así como los estados vecinos de Jalisco o Lima y para que disfruten de los atractivos políticos que tenemos como es el Centro Histórico de la Presa de los Olivos y Tirexilatán. Nuevamente bienvenidos y esperamos que les disfruten de todo lo que el municipio de Tepacatepec les ofrece en esta expoferia 2014. Muchas gracias a todos. A nuestros síndicos también nos acompañan, nos acompaña nuestra reina de las fiestas patrias 2013. No sé si guste hacer un comentario. Muy buenas tardes a todos aquí presentes. Además de esta expoferia de todo lo antes, aquí mencionaba por el presidente municipal de la gastronomía tan grande que tenemos. También tenemos mujeres muy hermosas aquí en Tierra Caliente. Para muestra, aquí está un botón. Tenemos aquí a nuestra reina de las fiestas patrias. Este va a ser un gran evento en lo que nos dará la oportunidad a todas las familias de aquí de Tepacatepec de divertirnos en un ambiente muy sano y que nos va a ayudar a aumentar ahora sí la calidad humana que tenemos. Están todos cordialmente invitados y van a ver que va a ser un gran evento. Yo soy el arquitecto de Tepacatepec de Chávez, nacido y crecido aquí en la localidad. Soy el encargado del diseño de imagen de la feria y distribución de lo que todo ella conlleva. Bueno, no nos resta más que invitarlos que nos acompañen lo que es el 31 de mayo y el 15 de junio. Es hacerle la invitación abierta a quien gusta, traigan a su familia de Tepacatepec. Los 30, perdón, el 30 de mayo de Tepacatepec los espera. Tepacatepec, además de su calor de la región, que vengan a, que esta gente aquí que sientan su calor de toda nuestra gente hermosa y principalmente que prueben nuestra gastronomía. Además de lo que son, a día que vean que tenemos razas finas, somos productores de carne a nivel nacional y traigan a toda su familia. Otro de los puntos importantes que también estamos tratando es que se nos va a dar discusión tanto en medios locales, estatales, nacionales. Ya tenemos convenios con el Grupo Milenio. ¿Por qué? Porque necesitamos reactivar, cambiar la imagen de Michoacán. Yo soy en Michoacán o soy nacido en Afaxillán y es una tristeza de que un artista ya me canceló. Un artista ya me canceló. Dicen que a Michoacán definitivamente no hay ni porque les falle las palas de la vida. Entonces, es lo que estamos tratando de fomentar el turismo. Hemos perdido mucho turismo. Desgraciadamente, la región también necesita turismo. La economía de toda la región de Terracaliente se basa en lo que es la agricultura, el turismo. Entonces, aquí con nuestro señor presidente y con el señor secretario tenemos planes muy buenos para destaparte, para Catepec, que sea un cambio de imagen a nivel nacional. Entonces, es lo que estamos hablando y vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda y cambiar la imagen de nuestro bello municipio de Cielo. Aunque Catepec no sea de aquí, pues la considero como de aquí. La gente es muy cálida. Donde yo trabajo en la ciudad de Cielo también, a nivel estatal. Entonces, donde llegamos siempre la gente nos recibe como nosotros sabía. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de que la expoferia vaya a enfocar también al turismo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo creo que en adelante vamos a estar trabajando muy, muy fuerte para lo de la elevación de vía ciudad, que está, mucha gente nos ha preguntado por qué se termina la expoferia el 15 de junio. Desgraciadamente, si la alargamos más, tenemos lluvias. Tenemos lluvias y el espacio de que con el que contamos, los órganos para el recinto carial, no son 100% factibles o de adaptación para tiempo de lluvias. Entonces, eso lo estamos recortando, pero el 22 de junio, ese día es un día objetivo muy grande y se va a llevar a cabo una serie de proyectos muy, muy bonitos de la región. Regresando con un jaripeo, los jaripeos que se han perdido ya la tradición aquí de la región, que ya no más son bailes, algunas, las charreadas también, las charreadas. Entonces, pues vamos con todos. Nos estamos apostando con mucho esta parte de fe y esperemos que toda la gente nos responda como también nosotros les vamos a responder a ellos también. Como lo reitero, nos abrieron las puertas los dos señores grandes amigos, confiaron en nosotros, somos una empresa responsable, seria y que estamos provocando y nos vamos a ver muy seguido. Bueno, también una de las cosas es lo que es revelar las bases para. Así es. Y porque se trata la reunión. Sí, por lo que nos acompañe, para que hagan probablemente ya la pega de la convocatoria y para la próxima rueda de prensa donde estafamos todos el próximo viernes, vamos a realizar una comidita y arrancar con todo el programa. Y nuevamente invitar a toda la ciudadanía que te participen de espera con los brazos abiertos, somos un pueblo de paz, a pesar de todas las situaciones que hemos atravesado, te participen de todo el Estado, ahorita nuevamente lo que está exclamando es paz y la convivencia familiar sana. Esta expopedia es de lo que consiste en convivir, poder rescatar todos esos valores de convivencia, rescatando tradiciones de charrería, gustando lo que es la gastronomía y mostrando también parte de lo que es el ganado, ya como lo decía anteriormente, somos un municipio productor de carne, además de diferentes tipos de frutas y cíclicos también. Así que el queso, que es un queso de una exquisitez y totalmente artesanal de lo que es la región, así que los invitamos a partir del 30 de mayo, el 13 de junio. Si nos acompañen para los...